Estamos en TDA TDA Voy por aca porque luego la gente no se queda tomo Es que eso realmente no es sabor, sabor No? No, es crema No, 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 ah no, si sabe que no Déjame ver tu cerveza Ah, de verdad No, no he Republican No, no he Não, dios ¿Qué es lo que está pasando?